Hola a todos, estamos con un nuevo episodio de Next Dream, y hoy tenemos algo más de historia a puertas de continuar con dos partidos muy importantes. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando clic al enlace que dejo en la descripción. Al final del episodio, hablaremos un poco sobre cómo vemos a Next Dream y de qué manera están desarrollando la historia. Sin nada más que decir, comencemos con el capítulo de hoy. Llegan los clásicos de Francia y España. Estamos en el entrenamiento abierto al público que Barcelona tiene el día de hoy, y la mente de todos está enfocada en una sola cosa, el próximo derby que se acerca, el cual promete ser una gran batalla entre los dos más grandes equipos de la liga. Su asa es, como siempre, el centro del equipo, y en esta ocasión le envía un pase a Victorino, nuevo miembro del club catalán, quien le avisa que puede recibir centros más lejanos. Después de todo, él no tendrá problema en alcanzarlos gracias a su gran velocidad. De la misma manera, Pepe, la otra incorporación, le pide el balón a su colega uruguayo en caso de que la defensa lo tenga completamente rodeado. Los periodistas miran con mucha atención este entrenamiento, mientras opinan del desempeño que Barcelona ha tenido durante esta temporada. No han perdido desde que comenzó la liga, y ellos entienden que uno de los motivos han sido las nuevas incorporaciones del club, Pepe y Victorino, que han tenido grandiosos desempeños en el último partido contra Numancia, así como también su asa, lo cual ya es costumbre. Aun considerando que Mikael no tuvo oportunidad de jugar ese partido, es increíble la aplastante victoria del Barcelona. Sus rivales no tuvieron chance alguna. Volviendo a la práctica, Victorino acaba de enviarle el esférico a Tsubasa, y este lo recibe en el aire, ejecutando una espectacular golea. El juego en equipo del japonés, junto a sus nuevos compañeros sudamericanos es magnífico, parece que se conocieran de toda la vida y podemos verlo en cada jugada durante las prácticas y los partidos. El entrenador Bansal, sin embargo, parecía ausente, como si tuviera algo en mente que no lo dejaba concentrar en lo que estaba viendo. Más tarde, en la oficina del entrenador, Tsubasa fue llamado para hablar aún sin entender qué sucedía. Increíblemente, no solo es recibido por Bansal, sino también se encontraba Chirribaul, que con una sonrisa en los labios se disculpa por hacerlo venir sin darle alguna explicación. Tsubasa sigue sin entender qué está sucediendo. ¿Qué podía ser tan importante como para que hagan una reunión de forma tan apresurada y más considerando que están tan cerca del partido contra el Real Madrid? Justamente de eso quería hablar el brasileño, del próximo partido contra su clásico rival. Bansal interrumpe diciendo que él debe comprender lo importante que es ganar el derbi, ya que tiene un efecto muy importante por el resto de la liga, a tal punto que podría arruinar todo lo hecho hasta el momento en caso de perder. Por eso, viendo todo su gran desempeño, ambos decidieron que lo mejor será que él sea el nuevo capitán del equipo. Después de todo, y tal como dijeron, el próximo es un encuentro muy importante y por sobre todas las cosas, la espalda de Rivaul aún no se ha curado el 100%. El japonés fue quien condujo a la victoria al equipo los últimos meses, e incluso gracias a él se pudo ganar la liga. Tsubasa, aún con dudas respecto a esta decisión, le dice a Rivaul si no sería mejor ideal elegir a otro jugador, uno más veterano y más experimentado, tal como lo era grandioso. Sin embargo, el brasileño le explica que la capitanía no es una cuestión de dado experiencia, sino de calidad de juego y liderazgo. El mejor del equipo merece serlo, y en este caso, él es quien debe llevar la cinta. Tsubasa no puede comprenderlo, ¿él reemplazaría a Rivaul siendo capitán? No es una responsabilidad muy grande, pero su compañero le dice que así debe ser, solo en él puede confiar para que se haga cargo del equipo durante su ausencia. Luego de estas palabras, su semblante cambia, y algo más tranquilo, acepta esta nueva responsabilidad que le encomiendan, la de liderar al club Barcelona. Desde ahora se hará cargo de todos, desde los más experimentados hasta los más jóvenes como Payol o Yenista, y también las nuevas incorporaciones como Victorino y Pepe. Será su responsabilidad demostrar que puede cargar con esta nueva tarea y seguir liderando al equipo por el camino de la victoria. Una vez afuera de la oficina de Banzal, Rivaul le da un último consejo a Tsubasa, que no se presione demasiado. Actuando bajo una extrema presión, le será casi imposible concentrarse y no podrá rendir al máximo. Por eso le recomienda que tome esto con total naturalidad, la que utiliza siempre que juega al fútbol. Ha llegado el gran día. La afición ha llenado el Santiago Bernabéu y podemos escuchar cómo el público alienta a ambos equipos, aunque el partido aún no ha comenzado. Tsubasa, portando ya la cinta de capitán, sabe que si ganan este partido, se les abrirá el camino para poder ganar nuevamente la liga. Necesitan superar al Madrid sin importar lo que pase, todo sea para allanarse el camino hacia la obtención de un nuevo título. Pero natureza, que aún no ha podido superar el hecho de no haber podido derrotar a Tsubasa en sus anteriores encuentros de la liga, llega al día de hoy buscando revancha. Después de todo, el Madrid no es el mismo equipo de la temporada pasada. Ha mejorado a niveles que aún no se pueden imaginar sus rivales. Al mismo tiempo, tenemos otro espectacular partido en la Liga 1, el campeonato de fútbol francés, ya que el PSG se enfrentará al Olympique de Marsella. Estos últimos acaban de fichar a Chito Isano, quienes se suman a la incorporación del delantero Napoleón. El derbi francés dará lugar al debut de Misaki. Su primer partido será frente a la mirada de todo el país. Los jugadores del PSG salen al campo de juego. Podemos ver a Ochado, Raimard y Mbappé aparecer frente a la gran ovación del público que desea ver a sus grandes estrellas brillar. Misaki por primera vez aparece en el escenario europeo y recibe el apoyo de toda su gente. ¿Quién sabe las cosas que podrá hacer el día de hoy el artista del campo? El japonés finalmente está en su segundo hogar. Por fin ha llegado su oportunidad de demostrar sus habilidades ante el mundo. Aunque casi se rinde en incontables ocasiones, algo no se lo permitía. Pero se repuso ante todas las adversidades y hoy está ante el que podría ser el inicio de una gran carrera en el fútbol europeo. Duchamp también está presente y se acerca para darle unas palabras de apoyo, ya que es su partido debut y hará todo lo posible para que se dé de la mejor manera para todo el equipo. Él se encargará de la parte defensiva y dejará todo lo demás en sus manos. Confía en que sabrá cómo superar cada obstáculo que se presente al momento de buscar anotar. Pierre también está de acuerdo, y agrega que necesitan ganar este partido para mantener el ritmo y seguir primeros en la liga francesa. Pero aparece Napoleón secundado por Chito y Sano, los cuales afirman que esto no será posible. El Olympique tiene como objetivo primordial ganar el día de hoy y apuntar a ser los campeones de la liga, por lo tanto no se permitirán una derrota. Chito agrega que el día de hoy habrá un desafío entre japoneses, ya que Misaki deberá superarlo a él junto con Sano, sus compañeros de selección que tan bien lo conocen. Misaki, con una sonrisa, se propone dar lo mejor de sí en este, su primer partido, el que podrá abrirle las puertas hacia la cima del mundo. Y eso ha sido todo por el día de hoy, pero como ya todos saben, en un mes continuará esta historia. Antes de finalizar, vamos a analizar algunos detalles y luego de eso daré una opinión sobre cómo viene Let's Dream. Respecto a los detalles que noté, los cuales me dejan interrogantes, tengo los siguientes. Primero, Rivaul volvió a mencionar su lesión en la espalda. Muchos de nosotros creímos que para este punto, este tema estaría solucionado. ¿Será posible que el dolor vuelva durante la final de las Olimpiadas y no pueda jugarla por completo? ¿Es posible que eso sea una ventaja para Japón en caso de ser quien se enfrente a Brasil durante la final de Rising Sun? Luego, respecto a Mikael, aquí surgen varias interrogantes. No jugó el partido de Numancia y nos preguntamos qué pudo pasar. ¿Se lesiona durante el partido contra Japón y por eso queda fuera de las canchas? ¿Fue vendido y ya no es parte de Numancia? ¿O será que nuevamente entró en ese modo demonio que lo hace perder el control y por algo que hizo durante el partido contra Japón, tuvo otra crisis existencial que lo hace no querer jugar nuevamente? Finalmente, Natureza sigue buscando revancha contra Tsubasa, siendo que ya perdió contra él en el Mundial Juvenil en el primer derbi y luego empató con él en el segundo clásico. Esto significa que nunca le ganó, pero me llama la atención su deseo de venganza. ¿Será que Japón jugó la final contra Brasil y nuevamente ganó Tsubasa, sumando otro partido a la lista de derrotas de Natureza? Estas dudas no podremos resolverlas hasta que Rising Sun termine el partido actual contra España y veamos qué pasa en la gran final del torneo. Como opinión final, debo decir que me apena mucho que Club Games, por tercer mes consecutivo, saque solamente un capítulo, dejándonos con poco contenido nuevamente. Sumado a eso, cada vez ponen menos eventos en el juego, a tal punto que esta vez omitieron totalmente a Halloween, algo que antes tuvo mucha más importancia. Veremos qué sucede en noviembre, mes del Mundial, ya que realmente se necesita que reactiven y vuelvan al ritmo que tenían antes. ¿Qué opinas sobre todo lo dicho el día de hoy? Deja tu comentario y contanos qué pensás de toda esta situación. Si les gustó este vídeo, si aprecian nuestro trabajo, si aunque sea pudimos darles unos minutos de entretenimiento, agradeceré mucho si se toman la molestia de dejar un like en este vídeo, de suscribirse al canal y dejar un comentario, aunque sea sin sentido. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Por hasta la próxima.